Nos encontramos con el doctor José Joaquín Puello Herrera, uno estuvo dentro, ya con los adelantes de la cosa, el mejor catalogado, el mejor, no de República Dominicana, de toda la región, neurocirujano de todo el país y la región, el doctor José Joaquín Puello Herrera, pero además que fue presidente del Comité Olímpico Dominicano, un deportista Carta Cabal, presidente de la Confederación Dominicana del Caribe, ha ostentado una gran cantidad de cargos, y él fue el presidente, Luis Murdoch, presidente del pabellón, lo trajo como el presidente de honor en el día de ayer, y la verdad es que quisimos saber su opinión sobre este evento que se celebra en la región del Nordeste, y vamos a ver qué fue lo que nos dijo. El doctor José Joaquín Puello, el hombre que hoy estuvo, a él ha estado en eventos de toda la categoría, de toda la índole, alto, chiquito, bajito, grande. José Joaquín Puello, una figura del deporte de la República Dominicana, y hoy fue el presidente de honor del pabellón de la fama del Nordeste. ¿Su impresión sobre este evento, doctor? Bueno, un evento que recoge lo mejor del deporte de la región Nordeste, y yo siempre he dicho que este tipo de eventos va más allá del pargamino, va mucho más allá del anillo que se entrega, de la medalla, de un día precioso como fue hoy. Este evento tiene un metamensaje, y es que el deportista, al igual que el médico, lo que se lleva a la tumba es esto, es el reconocimiento de la sociedad, de sus amigos, el saber que ellos dieron todo a cambio de nada. Entonces, eso tiene un metamensaje para la juventud dominicana, de que no todo es el bonito carro, no todo es la bonita discoteca, la ropa elegante, de marca, el reloj de marca, no. Hay algo más que hace la dominicanidad, y es reconocer el sacrificio de la gente que hizo mucho por nuestra nación. Y repito, algo que la gente conoce muy bien, las naciones tienen que tener referentes, tienen que tener íconos, uno tiene que mirarse en el espejo de la gente que como hoy fue exaltado, y que en su momento vieron tanto por el deporte, que es una de las actividades más sanas que puede tener una sociedad. Enhorabuena para la galería de la fama del deporte nordestano. Yo creo que ha sido un gran día para nosotros aquí en el nordeste. La opinión del doctor José Francisco José Joaquín Pueyo, Herrera, un gran deportista, un gran dirigente nacional e internacional, quien estuvo con nosotros hoy en el pabellón de la fama del nordeste. Nosotros seguimos con nosotros, somos TV 56, HD Tricón, Grupo Altís.